Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado también por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que revisamos desde la perspectiva de las ciencias sociales los problemas que nos afectan como humanidad, como comunidad política, como personas. Como digo, siempre desde esa perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a tocar un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, fundamentalmente con la gran especialista chilena que tenemos en esos temas, que es Lucia Lamer. Pero vamos a hacerlo con una invitada argentina, que actualmente está visitando como profesora, yo como académica, Estados Unidos, Maryland. El tema de la seguridad, la delincuencia, el crimen organizado y el modo como se está estructurando de nuevo en América Latina o reestructurando, pasando de una cierta forma de organización a otra. Y viendo también, por ejemplo, algunas investigaciones que tienen que ver con el papel que juegan las mujeres en la estructura criminal del crimen organizado, del narcotráfico. También los temas que tienen que ver con el modo como se organiza el paso de un tipo de gobernanza criminal, como lo denomina su autora, es decir, la forma de gobierno que tiene el crimen organizado, que está cambiando, salvo en un caso que es el caso de Brasil, y hablaremos de eso, pero que está cambiando desde lo que conocimos a través, en algunos países a través de la vida real, en otros países a través de documentación, de telecenis, etcétera, que era el crimen organizado en torno a un gran grupo, un cartel, como se le llamaba, el famoso cartel de Escobar, y que se ha ido poco a poco cambiando y transformando en formas de micro organizaciones bastante dispersas, en cierto modo, pero que tienen también una capacidad de penetración en el Estado, y se va creando entonces una estructura de relación entre el Estado, las organizaciones criminales y las comunidades. Y entonces muchas de estas formas de gobernanza pasan a ser legítimas para la población, porque el Estado hace servicio, y también le sirve a muchos funcionarios del Estado, y por supuesto le sirve a la misma organización. Ahora, el caso brasilero es un caso diferente, porque se ha producido ahí una nueva forma de organización, que ya no es la dispersión, sino la concentración, en una gran organización que penetra la sociedad y el Estado. Bueno, ¿qué le pasa a estas sociedades? ¿Cómo pueden reaccionar? Frente a estas nuevas fórmulas, ¿hay nuevas formas de respuesta? ¿O simplemente las sociedades tienen que estar sufriendo, mirando cómo se pasa de una forma de organización a otra, haciendo cada vez al crimen organizado más perfecto en su modo de actuar? Bueno, para actuar, para conversar de esto, hemos invitado a Carolina Zampó, una joven y muy destacada investigadora, en estos temas. Ella es investigadora asociada del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, está actualmente, como decía, en la Universidad de Mérida, es doctorada en la Universidad de Buenos Aires, con también un magíster en la Universidad de Itela, y actualmente está su cargo permanente de investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Y ella está, en este momento, como digo, en Estados Unidos, sufriendo el frío, nosotros sufriendo el calor, y entonces le damos la bienvenida, porque se trata, como digo, de una de las personas de mayor nivel, pese a su juventud, y más ducha en el conocimiento y en las investigaciones. Sobre todo por la capacidad de pasar desde investigaciones, que son más, decir, bueno, cuáles son los efectos, cuál es la cantidad de crímenes que se producen, al modo como está estructurándose. Y eso facilita, esas investigaciones, entonces, el modo o las respuestas que deben darse desde el Estado y del social. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Y partamos explicándonos un poco este paso del cambio de gobernanza, para después tocar el tema de las mujeres, que es un tema muy interesante y nuevo, digamos, en las investigaciones al respecto. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Gracias por todas las cosas lindas. dichas anteriormente. Y realmente cuando te escuchaba pensaba, ¿no? ¿Cómo se adapta la sociedad civil frente a los cambios que llevan adelante las organizaciones criminales? Creo que no hay una sola respuesta. Y eso depende mucho de cada una de las comunidades, cada una de las sociedades, cada organización criminal y el tipo de gobernanza criminal que ejerce o de control territorial que ejerce en ese espacio. Y para eso me parece que hay que llamar la atención sobre diferentes modelos. Por un lado, entender que, como vos bien argumentabas, hemos sufrido una modificación, un largo camino desde los cárteles de los años 90. Medellín y Cali básicamente son los paradigmas de cómo entendíamos los cárteles en ese momento, que tenían de diferente con respecto a las organizaciones criminales actuales. Y yo hago hincapié en esto porque no me gusta decirles cárteles. Esos cárteles de los 90 controlaban todo el proceso, desde la producción de la hoja de coca hasta la comercialización en los mercados de destino. Eso, obviamente, los hacía fuertes, pero también los hacía vulnerables frente a los embates del Estado. Y así es como cuando cae Escobar, por ejemplo, cae todo el cártel. Las organizaciones criminales aprendieron de eso y empezaron a fragmentarse paulatinamente, pero lo cierto es que pasaron a ser primero organizaciones que llamaríamos intermedias hoy, a ser organizaciones cada vez más fragmentadas, que controlan algunos pasos de la cadena productiva. Algunos se encargan de la distribución, algunos se cargan de la logística, algunos se encargan de la comercialización, y así sucesivamente. Y a partir del rol que tienen dentro de esta cadena productiva, se relacionan de una forma o de la otra con las comunidades, con la sociedad civil. Es un gran cartel, pero que no tiene la forma de un cartel propiamente tal, porque no tiene un pacto, sino que se insertan estos distintos grupos dentro de un sistema. Yo creo que tú le das un nombre a esa fórmula más general que tienes. Es un sistema de redes, digamos, donde lo que tenemos son redes que cooperan entre sí. No, por supuesto que no todas cooperan con todas, eso también hace falta decirlo. No necesariamente, por eso es que tenemos dos grandes organizaciones en... Perdón, empresa transnacional era la palabra que tú utilizabas. Exactamente, son empresas transnacionales, efectivamente, porque además el objetivo de estas grandes empresas ilegales transnacionales es generar ganancia. Es su único objetivo. Y el cómo generar ganancia, obviamente no tiene ningún límite, porque no hay cuestiones morales en el medio. El único pero, como decíamos al principio en la pre-charla, es el primero comando da capital, el PSC brasileño, que parece haber ido a contramano de lo que hacen o de lo que hicieron el resto de las organizaciones criminales y desde el 2016 hasta este momento ha pasado por un proceso de concentración de poder abarcando no solamente diversos estados de Brasil, o él está presente en todos los estados brasileños, incluida Brasilia, la capital, sino que también ha pasado por un proceso de transnacionalización. Ha convertido a Paraguay en su hub de distribución, está presente en Bolivia, hace incursiones en algunos otros países latinoamericanos, y hay reportes recientes de que tiene presencia cada vez más importante en países europeos, por ejemplo. En Portugal, en Francia, en España. Y esto obviamente preocupa porque habla de la magnitud del negocio que estamos hablando. Ahora, la organización criminal, el PSC, tiene como particularidad que ejerce esta gobernanza criminal que básicamente implica que puede establecer un orden alternativo al propuesto por el Estado a partir de la provisión de bienes y servicios en aquellos espacios donde el Estado no es capaz de proveerlos. Y en el caso de Brasil esto se da, paradójicamente, en las cárceles, que debería ser uno de los bastiones del Estado y sin embargo no lo es. Porque hay tantas carencias, hay sobrepoblación, hay falta de insumos básicos, que son las organizaciones criminales las que terminan tomando el control. Eso está pasando en muchos otros países. Así es. Y no solo me imagino a través de esta fórmula de una empresa general, sino también en la otra fórmula que es la más expandida en la que tú señalabas para los otros países, también se hace presente esto. Absolutamente. De las cárceles, hace muchos años ya, y en esto el primero comando de capital y su enemigo a nivel local, que es el comando vermelio, los dos surgen de las prisiones, de prisiones de máxima seguridad, y se desarrollan. Pero estamos hablando de un proceso que comienza a fines de los años 70, principios de los años 80. O sea que hoy estamos viendo la evolución de esas organizaciones criminales. En otros casos, podemos hablar de miles de casos en nuestra región. Se me viene a la cabeza el caso de Ecuador reciente, el tren de Aragua en Venezuela, hablar de las maras en El Salvador. Todos han tenido o han utilizado a las prisiones como centros indispensables para expandir de alguna manera estos modelos de criminalidad. Utilizar las cárceles como escuelas del crimen, ¿no? Perdón, es claro que son todas organizaciones criminales, pero son todas de narcotráfico o no. Las maras, por ejemplo, ¿no lo son? No. Está buenísima la pregunta y me encanta que me lo hayas hecho porque yo soy una fiel defensora de decir que las maras, por ejemplo, no son crimen organizado desde mi perspectiva. Porque tienen un objetivo más vinculado a la pertenencia, a la identificación, aun cuando eso no quiere decir que no trabajen para otras estructuras criminales. Pero en cuanto a su objetivo, como decíamos al principio, las maras no tienen como único objetivo el alcanzar la ganancia, el alcanzar el profit, ¿no? Sino esta idea de pertenecer, de no estar más marginalizados, no estar más excluidos, no ser discriminados. Entonces hay toda una cuestión social. Pero tampoco son todas, no solo la diferencia de las maras, pero tampoco son todas o todas están ligadas al narcotráfico o hay otras formas de crimen organizado. Exacto. Bueno, por eso yo siempre digo, crimen organizado es como el gran paraguas. Para nosotros los latinoamericanos, el crimen organizado no es una forma particular de cometer delitos, sino un gran delito que puede tener distintas formas. ¿Y esto qué quiere decir? Puedo tener, puedo conseguir esta ganancia de forma ilícita a través de distintos negocios. ¿Cuáles son algunos de los más conocidos en nuestra región? ¿Por qué siempre hablamos de narcotráfico? Porque como América Latina es el único espacio territorial capaz de producir cocaína, y la cocaína es tan demandada a nivel mundial, es el negocio más importante de la región. Pero con la cocaína, con el tráfico ilegal de cocaína, también tenemos, por ejemplo, tala de árboles, por ejemplo, tenemos minería ilegal, tenemos pesca, ¿no?, ilegal, indiscriminada, tenemos contrabando, algo de lo que no se habla mucho, que en nuestros países está muy aceptado socialmente, pero sigue siendo un delito, y sigue siendo un delito vinculado a las organizaciones transnacionales, tráfico de armas... Pero, por ejemplo, el caso brasileño, el caso del, ¿cómo se llama el primer...? Primero Comando de Capital. El Primero Comando de Capital, ese, que parece ser de los más importantes en esta nueva, en esta forma distinta al resto de América Latina de ir reorganizando el crimen. ¿Trabaja solo en narcotráfico o no? ¿O también tiene diversificada su tarea? Exactamente, tiene diversificado su porfolio de actividades. Literalmente así. Exactamente. Empieza, de hecho, como una organización criminal que organiza grandes asaltos. No sé si se acuerdan, hace relativamente poco, y digo, serán unos seis años, siete años, y llevaron adelante en Ciudad del Este un ataque a ProSegur, donde robaron millones de reales en su momento. Un ataque, además, bastante violento. Pero, digamos, además de... Lo que tiene en particular es que en los últimos años Brasil se ha convertido en el segundo consumidor mundial de cocaína y es un gran consumidor de marihuana. Entonces, la droga es un negocio muy lucrativo en el caso de Brasil. Y dentro de las cárceles en particular, mucho más. Sin embargo, el PCC, al estar más cerca de las zonas de producción, se da cuenta que puede empezar a lucrar con otros delitos. Ni que hablar del lavado de dinero, ¿no? O sea, el lavado de dinero siempre va de la mano, porque si no lavo el dinero de lo que estoy recibiendo de forma ilícita, no lo podría usar. Siempre está la anécdota de Pablo Escobar, cuando estaba rodeado, que no tenía calefacción, no tenía luz, y lo que termina siendo es incendiando billetes de dólar para calentarse. Y de alguna manera mostrando que el dinero no tiene ningún sentido en sí mismo, si yo no lo puedo canjear por otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es que el lavado es tan importante para todas estas estructuras criminales. Ahora, había una cosa bien interesante a propósito de esto, de esta expansión, digamos, de la cocaína y la importancia que tiene. Y es el que se estaba, en tu investigación, se mostraba que se estaba abriendo nuevos puertos, distintos a los tradicionales. Y que ahí eran importantes Buenos Aires, Uruguay, que a mí me llamó la atención que no eran tradicionales en ese sentido, porque son las puertas. Y San Antonio, de Chile. Sí, así es. Nosotros hicimos con Valesca Troncos un trabajo donde pudimos mostrar la importancia de estos tres puertos, pero no es excluyente. O sea, no quiere decir que no haya otros puertos de nuestros países, especialmente en el caso de Chile y de Argentina, que estén siendo utilizados como puertos de salida de cocaína, que son cocieros no tradicionales, porque tradicionalmente la cocaína salía de los países productores, básicamente, que son Colombia, Perú y Bolivia, que no tiene salida al mar y que necesita utilizar... Ah, te refiero a los países, lo tradicional te refiero a los puertos de los países o los cuales salía. A los puertos de los países que producen coca capaz de producirse, de transformarse en cocaína, pero también de aquellos que son limitrofes, como es el caso de Guayaquil o como es el caso del puerto de Santos en Brasil. A esos se les suman puertos que no están en el radar de las autoridades de destino, sobre todo pensando en Europa, ¿no? Y que, no solo en Europa, también en el caso de Asia y de Oceanía, y que están teniendo cada vez más importancia. Y si uno mira las incautaciones de los últimos años, ve que Chile aparece, si yo mal no recuerdo, como el tercer país del que sale más cocaína hacia Europa. Y uno dice, pero ¿cómo? Si no es un país productor, ¿cómo puede ser? Y no es solamente San Antonio, ¿no? Ha habido casos en el Puerto Coronel, en el Puerto de Mejillones, y en algunos otros puertos, pero lo que tienen Montevideo, Buenos Aires y San Antonio es que son los puertos con mayor movimiento de contenedores y que dentro de Sudamérica, dejando de lado los puertos estos tradicionales, donde siempre sabemos que se movía cocaína, aparecen como los inmediatamente más importantes. Por eso los tomamos. Hay una cosa que me llamó la atención y que me gustaría, esto muy lloré para pasar a otro tema, y es que tú decías que en este paso de la forma de organización, digamos, que actual lo corriente, con la excepción de Brasil, es la fragmentación, digamos, la múltiple. ¿Tú usabas las múltiples, digamos, tipos de organización y que operan no siempre con coordinación? ¿Tú utilizabas una presencia que aparecieran ser, y eso me parece que era en referencia al caso, no sé si al caso brasilero, o al caso, a los otros casos, al caso de concentración, o al caso de dispersión, tú decías que parecieran ahora ser mafias, aunque no consolidadas. ¿Y antes no eran mafias? Lo que nosotros en realidad ya hacemos con Marcos Salas Ferreira, que es un colega brasileño, es tratar de utilizar una categoría conceptual que es la de protomafias en ese caso, que es justamente este desarrollo que parece hablar, digamos, de una organización criminal más concentrada al mercado local, que se empieza a expandir y que empieza además a ganar peso político, ¿no? Que esto se ve claro en el caso del PSC, pero que también se puede ver en otros casos, quizás a nivel más local. Y ahí entra un poco lo que vos decías de la gobernanza criminal y cómo esto interactúa con las comunidades y con las sociedades, porque como el Estado en muchos casos está ausente, porque obviamente estamos hablando de Estados que tienen capacidades limitadas, recursos limitados, problemas de acceso en las áreas fronterizas, en muchos casos, y entonces las organizaciones criminales empiezan a cumplir un rol que no es el que deberían cumplir. Pero las poblaciones locales, las comunidades, legitiman ese rol, ese orden alternativo al del Estado, donde hay provisión de bienes y servicios. Y cuando hablamos de servicios, estamos hablando, por ejemplo, de cosas tan serias como la provisión de la seguridad, como la provisión de la justicia, ¿no? En países donde la justicia muchas veces es muy criticada porque demora mucho tiempo. Y las organizaciones criminales, como hacen justicia por mano propia, resuelven situaciones controversiales en muy poco tiempo. Esto hace que, obviamente en detrimento de las instituciones democráticas, y esta es la cuestión más importante y preocupante de la situación, hace que las comunidades las respeten, en muchos casos, las valoren, las legitimen. Lo que termina provocando es que esas organizaciones criminales puedan ir a negociar con la elite política local de alguna manera ofreciendo los votos que vienen de esas comunidades. Y eso hace, entonces, genera, digamos, la triple alianza, por decirlo así. Exactamente. O sea, y lo que tiene de complejo, o por lo menos uno, una de las aristas que tiene de complejas, es que las comunidades terminan siendo rehenes, pero sin darse cuenta que son rehenes en muchos casos. Hablábamos con colegos brasileños, recién lo mencionaba Marcos, porque en líneas generales, cuando están presentes las organizaciones criminales grandes, no hay crímenes pequeños, no hay robos, no hay hurtos, por ahí no hay secuestros, pero hay otros crímenes que son preocupantes, como pueden ser desapariciones, como pueden ser asesinatos, como pueden ser reclutamientos forzosos, si hablamos del caso de México. Entonces, hay otras cosas para preocuparse, pero el crimen cotidiano al que estamos más acostumbrados los latinoamericanos desaparece. Entonces, hay una aparente calma que no necesariamente significa que haya paz. Ahora, vamos al otro tema, antes de ver un poco cuáles son las salidas posibles, pero al tema de la investigación sobre el rol de las mujeres en la organización criminal y cómo ahí se produce una paradoja. Sí, o sea, lo que nosotras con Valesca Troncoso nuevamente y Antonella Paparini hicimos un estudio que involucró entrevistas, pero que también involucró relevamiento de prensa y de sentencias judiciales en América Latina. Lo primero que hay que decir es que hay muy pocos datos que muchos de los países no publican sus datos. No es el caso de Chile, debo decir, que el portal de transparencia funciona bastante bien, el acceso al sistema judicial funciona bastante bien, no es el caso de Estados Unidos, en las Américas, y Estados Unidos es uno de los grandes, si se quiere, estados que juzgan a muchas de estas mujeres que han estado involucradas de diferentes maneras con las organizaciones criminales. Pero dicho esto, con todos los límites que hay para la información, hemos podido llegar, por lo menos preliminarmente, a la conclusión de que si bien a las mujeres no se las identifica claramente como actores criminales, en algunos casos sí eso pasa, pero se las juzga y se las condena más livianamente. Y en muchos casos esa condena más liviana está vinculada a cómo se las ve desde la sociedad. Se las ve como madres, se las ve como mujeres que tienen que educar no solamente a sus hijos, sino a todos aquellos que los rodean y a contenerlos, y entonces se pierde el foco de que puedan ser violentas, de que puedan ser criminales. De alguna manera ese pensamiento sesgado que viene de la cultura patriarcal es que sea difícil identificar que las mujeres tienen agencia, pueden construir poder y pueden ejercer autoridad en contextos en los que uno lo primero que hace es pensar en un hombre. Cuando uno piensa en quién es la cabeza de una organización criminal es difícil que se le venga a la cabeza a una mujer. Y eso tiene que ver con cómo nosotros vemos el mundo. Y entonces la paradoja es que el prejuicio que hay en esa materia favorece la mayor digamos inimputabilidad de las mujeres. Lo que es francamente un fenómeno bastante notable. ¿Hay más investigaciones sobre eso? Hay algunas, no hay muchas. Hay algunas en otras regiones. Hay colegas por ejemplo en Philly Allum en Gran Bretaña que hace muchos años que viene trabajando este tema sobre todo vinculado a las mujeres en las mafias italianas y después en el caso de Estados Unidos está Ellen Carrey que sabe muchísimo de mujeres en organizaciones de tráfico de drogas y que ha hecho un estudio histórico demostrando que las mujeres siempre estuvieron ahí. que desde por lo menos 1920 se puede rastrear a mujeres ejerciendo agencia y poder en lugares centrales y sin embargo las autoridades han tenido problemas para identificarlas para condenarlas para sentenciarlas y para encarcelarlas. Bueno, mira, tenemos que ir cerrando la última cuestión es bueno, frente a las tendencias actuales que se han señalado a través de esta conversación ¿qué salidas hay? Es distinto combatir me imagino un cartel no digo que sea más fácil no, es distinto combatir un cartel de combatir a una especie de empresa transnacional o de combatir a múltiples organizaciones con diversas formas de relación con el Estado y con las comunidades lo que tiende a darles alguna forma de legitimación ¿cuáles serían de punto de vista de lo que tú has estudiado cuáles serían los tres o cuatro puntos como centrales para enfrentar el problema de hoy del crimen organizado o lo que tú llamas esta nueva forma de gobernanza de la organización criminal en América que lo tienes para mí la primera principal es incrementar los niveles de concientización en la sociedad civil sobre el daño que el crimen organizado hace en las personas en las comunidades y en la democracia en las instituciones estatales por eso traía un poco cuando hablábamos de las manifestaciones del crimen organizado traía colación el caso del contrabando en la mayoría de las organizaciones de las sociedades latinoamericanas el contrabando las falsificaciones están aceptadas socialmente y no hay un vínculo o por lo menos no se hace un vínculo directo sobre que la misma organización que hace falsificaciones o que contrabandea cigarrillos o ropa deportiva puede ser la misma que contrabandea cruza ilegalmente una frontera a la otra droga o árboles o fauna y flora o armas entonces me parece que ahí es necesario un fuerte trabajo de concientización para lograr que la gente común entienda cómo se vinculan estas actividades con organizaciones criminales que después terminan siendo violentas y que después se iban a impactar directamente en su vida porque a lo mejor en una primera etapa no se ve tan clara tan clara la relación entre la actividad criminal y la violencia que después termina apareciendo y hoy lo estamos viendo claramente en el caso de Ecuador en el caso de Brasil en el caso de México y en muchos otros casos quizás a nivel muchísimo más micro quizás en ciudades concretas hay ciudades de nuestra región que tienen unos índices de homicidios delirantes o sea realmente muy muy altos y que están vinculados a la criminalidad organizada obviamente a la pelea por el control territorial para poder ejercer gobernanza criminal en algunos lugares la segunda cuestión tiene que ver con lo que decíamos antes el sistema carcelario o sea hay que hacer una reforma fuerte del sistema carcelario para que se convierta en un espacio donde el estado realmente tenga el poder donde no haya una sobrepoblación que haga que no se pueda manejar la institución y donde se rehabilite se le den herramientas a las personas que están encarceladas para volver a una vida en la que no estén expuestos a involucrarse nuevamente con estas organizaciones criminales o se hayan involucrado en las prisiones y no puedan después salir de ese vínculo que se genera que es una de las maneras en las que se reproduce el primero comando de capital y otras organizaciones y la tercera pata diría yo obviamente tiene que ver con esto que decíamos qué es lo más importante para la organización criminal las organizaciones criminales o las empresas criminales transnacionales el dinero la ganancia bueno hay que ir por eso hay que ir a congelar cuentas a expropiar propiedades y utilizarlas para fines públicos en esto Colombia por ejemplo tiene muchísima experiencia en Argentina desde la ley de extinción de dominio se ha mejorado la situación y la cuarta y la más importante que no me la quiero olvidar porque la doy por sentada es la cooperación internacional si no hay cooperación es imposible combatir el crimen organizado transnacional necesitamos entre todos los estados de la región y extrarregionales que están involucrados a través de esta cadena de valor que hablábamos cuando hablábamos por ejemplo de la venta de narcotráfico de narcóticos pero también puede ser de oro o de lo que fuere que esté siendo movido ilícitamente si no cooperamos no vamos a poder nunca vencer al crimen organizado porque ellos sí cooperan que es lo que decíamos antes ellos funcionan como redes entonces esta idea de necesitamos una red para vencer a otra red claro y por ejemplo en el caso uno de los temas que tocaba de conocimiento de la trayectoria del dinero de la trayectoria del dinero bueno por ejemplo en el caso chileno todavía hay un debate sobre la cuestión del secreto bancario y es curioso que los sectores que se oponen se supone que son los que no debieran hacerlo como muchos digamos sectores empresariales que claro puede no convenirle a ellos pero obviamente es mucho peor que eso exista para la competencia llamemos en el leal la competencia que viene del mundo criminal bueno muchas muchas gracias Carolina porque ha sido excelente esta enseñanza de lo que ocurre este panorama general y muy completo de lo que ocurre con el crimen organizado con las nuevas formas de organización y también la última la última intervención sobre cuáles son las pistas para intentar revertir esta situación muchas gracias y muchas gracias a ustedes y señores auditores y les invitamos a nuestra última reunión para el próximo martes muchas gracias radio universidad de chile presentó tras las líneas conversaciones con manuel antonio garretón premio nacional de humanidades y ciencias sociales programa producido en el departamento de sociología de la universidad de chile con el auspicio del centro de estudios de cohesión y conflicto social cohes segundo eh Gracias por ver el video.